Ya sale, ya sale Y borrarte Toda mi vida se derrubó Y ya no aguanto este dolor Contengo ese retrato tuyo Esa fotografía que nos tomamos aquel día Cuando estábamos los dos Disfrutando nuestro amor Como olvidar esos momentos que vivimos tú y yo Esas noches Disfrutando de la lluvia Tú y yo muy abrazados Y jugando en los charcos Nos mojamos sin razón Y reíamos sin control Tanta felicidad Que había y todo se perdió Todo por una confusión He tratado Una y mil veces De explicarte lo que fue Pero tú no me crees No me crees Es increíble Pero como que nuestro amor Solo por una confusión Una amiga me besó Me besó Fue solo una trampa de esa chica Para ponerle Tú y yo Tú y yo Tú y yo La confusión Se me hace que me equivoqué Y yo Que sí Y yo